Bueno, varias cosas que me parece que ponen en diálogo. Yo estaba hablando justamente de la foto de voto y estaba hablando de lo que despertó esa foto, ese accionar, pero llamativamente y esto hay que ponerlo también en contexto, y no es contexto de la pandemia, sino también hay que ponerlo en contexto político. Decía Lilán, bueno, esto no se construyó en los últimos tres meses. No, claro, el encarcelamiento masivo en la Argentina lleva 20 años, masivo, lleva 20 años. El crecimiento de la población encarcelada ha puesto en lo público qué es lo que sucede dentro de las cárceles, y también lo ha negado. ¿Qué quiero decir? También lo que ha pasado dentro de las cárceles, despierta una absoluta indiferencia por lo que sucede en tiempo. Y eso tiene que ver también construido con el concepto securitario. El concepto securitario ha construido un enemigo interno, y ese enemigo interno, en términos de securitarios, no tiene derechos. No estoy tan segura que la sociedad en su conjunto, la sociedad es medio un concepto medio extraño, pero digo, la sociedad en su conjunto puede asumir que acepte que se violen los derechos. ¿No? En este país, en la Argentina. Que acepte así, públicamente estoy diciendo, que se violen los derechos. Lo que sí está claro, que legitima que eso suceda, que son dos cosas distintas. No me imagino que en una producción de falta y escasez, que es con lo que gobierna el Estado la cárcel, produciendo falta y escasez de todo, falta y escasez de todo, lo que genera ahí son violencias, en el marco de la falta y la escasez. La lucha por sobrevivencia en un presente continuo, que es lo que sucede afuera para los pobres, adentro de la cárcel se potencializa, porque además está en riesgo la vida. Siempre está en riesgo la vida, no con la pandemia. Eso nos pasa a nosotros, afuera, que tenemos mucho miedo que nos agarre el bicho. Adentro tienen miedo que nos agarre el bicho, pero la vida adentro está siempre en riesgo de la cárcel. Siempre. Entonces, siempre está en riesgo la vida adentro de la cárcel. Y con eso se juega. Eso es la capacidad soberana del Estado de dar muerte. Y eso lo sabe quien está dentro de la cárcel. De dar muerte porque no te atienden, de dar muerte porque te mandan a matar, de dar muerte porque te meten en un pabellón conflictivo, de dar muerte porque tenés una peritonitis y no te asisten y te morís. Ahí. De dar muerte. Y son muertes que no se investigan. Y son muertes que se conocen. Y hay muchas formas de morir adentro de la cárcel. Sin estar muerto. El miedo. Ahí el compañero Leandro hablaba del miedo. El miedo es algo que afuera funciona como forma de gobierno. Por eso se instala la cuestión securitaria. El miedo es una clave del gobierno adentro de la cárcel también. Como lo es afuera. Y es el miedo a morir. Porque en la cárcel se muere. O se enferma. O se deteriora. Entonces, digo, si eso nosotros lo podemos tener más o menos claro, lo que instaló el motín de voto, o el que no fue un motín, ¿no? Por supuesto. Fue una escasa revuelta. No fue un motín. Fue una escasa revuelta. Lo que instala la revuelta de voto es justamente darse cuenta cuando una, lo voy a decir así, no me gusta hablar en esos términos, pero porque la sociedad no sé qué es. Pero cuando una sociedad está dispuesta a no ver la cárcel, no sería oportuno que dejaran, porque eso quedó vigente, ¿eh? Eso no se derogó. La declaración de emergencia penitenciaria que lanzó el ministro Garabá, ¿no? ¿Sí? Sigue vigente hasta hoy. ¿Por qué no derogan la emergencia penitenciaria? Porque las emergencias, el concepto de emergencia es un concepto claramente neoliberal. El concepto de emergencia. Es bien del Banco Mundial. Entonces me amparo en la emergencia y digo que un montón de cosas están funcionando mal porque estoy en emergencia. Es como era el concepto de crisis en la década del 90, ¿no? El concepto de crisis, después pasó, ahora pasamos al concepto de emergencia. Y fíjense cómo hacen que los propios sectores populares se apropian de ese concepto y empiezan a gritar, emergencia alimentaria, emergencia. Y dicen, no, ¿qué emergencia alimentaria? Entonces más subsidios, más guita. No, exigí que haya, en tal caso, si podemos, un capitalismo menos desigual.